La lupa de Unión yo se la daría a Nery Pumpido, es el hombre encargado de monitorear todas las acciones que tienen que ver con el fútbol de nuestro querido Unión de Santa Fe. Por eso en esta interesantísima nota hablamos con Nery de todo lo que se viene y cómo está mirando a futuro el fútbol de Unión. Muy bien, un gusto tenerlo en este programa a Nery Alberto Pumpido. ¿Nery sos de los medios? ¿La nota o más o menos? No, 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 más tranqui. Más tranqui. Sí. ¿Te ha pasado que a veces te llaman por teléfono de periodista y decís que no...? Sí, muchas veces, muchas veces. ¿A qué se debe eso? No, tranqui. Hablo lo que tengo que hablar, lo normal. ¿Y cuándo hay que hablar? Y cuándo hay que hablar. A veces no hay que hablar mucho, hay que hacer más que hablar. Nery, un desafío imagino este año, porque uno recorre tu carrera y... Sí, no, más que un desafío, es una situación donde uno lo hace por el sentimiento que tiene hacia el club. Y bueno, por eso uno lo hace con mucho gusto, con sentimiento y esperando que se pueda revertir toda la situación de los últimos años de Unión. Nery, ¿me lo definís en unas palabras a tu amigo el Turco Ali? No, el Turco, bueno, va a ser el comienzo como técnico, que tiene ya una gran experiencia, haber dirigido en inferiores, de haber estado mucho tiempo al lado mío trabajando, y bueno, trabajando a la par. Y yo creo que eso también te da muchísima experiencia como para hoy largarse a ser técnico. Además, hemos estado en equipos muy importantes, con jugadores muy importantes desde el comienzo de Unión hasta la última etapa que hemos tenido. Así que tiene suficiente experiencia como para hacer bien las cosas. ¿Lográs el primer partido junto al Turco, dirigiendo algún equipo? Dirigiendo, sí, acá en Unión fue contra Independiente cuando asumimos en el año 99. Y ahora en distinto lugar, digamos. No, en distinto lugar, sí. Sí, pero apoyando en todo lo que puede y ser útil en todo lo que sea beneficioso para el club. ¿Cómo está Unión? ¿Inferiores? Mejorando, de a poquito, todavía hay que hacer mucho. Recién comenzamos, es poco tiempo, y todo el tiempo que prácticamente le dedicamos fue a la primera, de armar el plantel, todo. Y ahora ya con este tiempo culminado y el principio del campeonato, vamos a empezar a dedicarle un poco de tiempo a la inferioridad. ¿Con el refuerzo conforme? Bien, bien, bien. Se mantuvo lo que se dijo de un principio, el presupuesto del club y las incorporaciones que decíamos siempre que íbamos a hacer. Entre 4 y 5, excepto la del defensor y el delantero, que fue en lugar de Fontana uno y en lugar de Pereira el otro. Así que fueron 5 incorporaciones, más la que suplantaron, la de Fontana, que fue Nicolás Correa, y la que suplantó a Pereira, que fue Colson. ¿Pensás que a los pibes que están abajo, que están viniendo acá? No, ya le estamos dando que tienen que dedicarse al máximo, que el fútbol no es fácil, que hay que ser muy consciente de la profesión que están encaminando, que es una profesión que es privilegiada llegar a ser jugador de fútbol, pero que implica mucha dedicación, disciplina, trabajo y bueno, y también tener la suerte de poder estar en clubes importantes. Siempre tienen que tener el anhelo ese de llegar a la primera unión y después de hacer el gran paso a un equipo importante. Eso quiere decir que le va a ser útil a la unión también. Y por supuesto que no pensar que llegar a primera ya cumplieron todo. Es un paso nada más llegar a primera. Lo más difícil después es mantenerse. Pereira, ¿y la idea es desde tu lugar ir monitoreando, observando a los chicos? Sí, todo. Estoy mirando fútbol de los fines de semana. Lógicamente todo no se puede, pero bueno, tratando de la experiencia que uno ha tenido en todo sentido, inculcarla también a los jóvenes. ¿Y se ve algo que viene surgiendo de abajo? No, hay que ver, hay que ver. Ahí subimos unos cuantos jugadores que creo que tienen buen futuro. Si se dan cuenta a dónde están y se dedican, pueden tener un buen futuro. Es fundamental, pasa por ello. Porque lo lamentable es que en los últimos años en unión han salido pocos jugadores, ¿no? Y eso no puede ser. ¿Cuándo tiene que ver la mentalidad? Mucho. Yo digo que un 70% en el jugador. Un 70% en la cabeza. La mentalidad, la cabeza, la forma de pensar, la motivación, las ganas. Después lo demás, el estado físico, tenés que tomarlo. Y después, lógicamente, saber cuál es el fútbol. Pero tener fuerza mental es fundamental. Nery, si uno pone a ver tu carrera, creo que estás entre los 5 o 10 mejores arqueos de fútbol argentino que dio. ¿Cómo ves toda esta nueva etapa del torneo, de forma de jugarlo, por tu experiencia? Más te lo digo. No, mira, yo nunca me fijo en la forma de jugar o contra quién hay que jugar. Yo digo siempre que cuando las cosas se buscan un objetivo y este objetivo es ser unión protagonista de este campeonato, tenés que jugar contra todo, de la forma que sea. La mentalidad hay que meterla dentro de la cancha. Y sea contra sea y de la forma que sea el torneo. Pues yo nunca me he fijado cómo se juega, ni contra quién, ni salimos dos de visitante o dos de local. Todo relativo. Hoy es Navidad, qué felicidad. Vamos a cenar toda la familia. Nery, ¿y cuándo tienen que jugar la hinchada, ser socios? Muchísimo. La gente colaborando, arrimándose al club. Creo que lo está haciendo muy bien, está entusiasmada. Y es fundamental. Todos sabemos lo que es unión cuando juega de local. Y yo lo vi los últimos partidos, se había perdido todo eso. La verdad, uno iba a la cancha y parecía que no estaba en la cancha de Unión. Entonces hay que volver a lo que Unión fue siempre. Cancha llena, el aliento constante hacia el equipo y bueno, y las cosas van a salir. ¿Pensás que el contagio tiene que ser de adentro para afuera? Sí, sin lugar a dudas. Eso ya lo saben los jugadores. Por una charla se lo he dicho. Siempre el contagio tiene que ser de adentro hacia afuera. Pero ayuda mucho el marco de la cancha, el aliento y bueno, eso ayuda mucho. ¿Uno se queda con la historia de atrás, con la tuya, con el subcampeonato, con los chicos de 96, 89? ¿Pensás que hay que empezar a crear una nueva historia con estos pibes? Sí, por supuesto, creo que es fundamental. Es trabajar. Esto no pasa más que otra cosa que el trabajo, ser consciente de que el jugador hoy tiene que jugar continuamente, si no se pierden. Hay muchos casos en Unión que le ha pasado. Hay jugadores de 24, 25 años que vos le preguntás cuántos jugaron los últimos 3, 4 años y te dicen un 20% y no puede pasar. Entonces se pierden, se pierden continuamente. Para eso están las divisiones inferiores, el que tiene edad para jugar en las divisiones inferiores, el que no va a jugar en la liga. Acá no va a estar un fin de semana ningún jugador parado. Si no, después lo querés usar en un equipo titular de primera y están 3, 4 meses parados sin fútbol y no puede ser. Por último, me gustaría que dejes un mensaje a toda la gente de Unión. No, la gente de hacer todo junto, de que la gente apoye como está apoyando hasta ahora, que sabemos que esto es difícil, no es fácil, lleva su tiempo, pero que las cosas se están haciendo bien con conciencia y que, bueno, cuando se le digan las cosas al hincha, es la verdad de lo que está pasando dentro del club. Como ahora se le prometió 4 o 5 refuerzos y fue así. Creo que al hincha hay que decir la verdad siempre. Con eso el hincha está conforme y después demostrar en la cancha que el equipo se brinda al máximo, creo que se va a brindar este equipo. ¿Y la importancia de hacerse socio? Por supuesto, yo creo que eso ayuda mucho a estabilizar el club, a mantener un montón de cosas que dentro del club la actividad hoy se hace difícil. Y bueno, por eso pedimos también que la mayor cantidad de socios que se puedan hacer en el club va a ser muy importante para todos. Como dice el dicho, el ojo del amo engorda el ganado. Creo que es importantísimo que esté Nery Alberto Pumpido detrás de este proyecto futbolístico de Unión. Con la importancia de Nery que esté aquí con nosotros, lo importante que es para todo el fútbol amateur y profesional del 15 de abril. Después de ver la nota de Nery Pumpido, antes de ir al corte, te recuerdo que es importantísimo que seamos socios. Para este próximo fin de semana, para recibir al Tate de local, tenemos que reversar el 15 de abril. Y lo más importante es que seas socio. Así que te acercás acá, al club, a la oficina de socios. Venís, charlás con los chicos, la buena onda de siempre, la atención y te hacés socio. Por favor, necesitamos la ayuda. Eso es importante. Vamos al corte. ¡Suscríbete al canal!